Las lecturas, los trabajos que se reciben de los estudiantes, se puedan montar en una plataforma electrónica. De esa manera, vamos a bajar considerablemente los gastos operacionales nuestros, porque no hay que gastar absolutamente nada en reproducir ni prontuarios, ni lecturas, ni nada por el estilo, pero también añadimos posibilidades de comunicación más allá de nuestra sala de clases. ¿Cuánto ustedes enseñan a nivel graduado? Ustedes saben que lo bueno y lo malo de enseñar a nivel graduado es que vemos a los estudiantes una vez en semana. La ventaja que nos ofrece la comunicación en línea es que podemos propiciar múltiples encuentros a través de la semana o darle la oportunidad a los estudiantes de que se encuentren entre ellos. En particular en mi facultad, yo tengo estudiantes que vienen de Mayagüez, Ponce, Caguas, Fajardo, y si uno quiere ser creativo y asignarles tareas colaborativas en grupo, es muy problemático para ellos hacerlo, porque están en diferentes partes del país. Con las plataformas colaborativas que nosotros ya hemos venido adoptados, eso lo han logrado hacer y de paso, vuelvo y les digo, desarrollan destrezas que son importantísimas para el campo laboral. El plan que les vamos a mostrar ya mismo también les va a dar a conocer un gran esfuerzo que queremos hacer de ahora en adelante, que es el de montar programas completos a distancia. Hasta ahora es posible que haya entre nosotros aquí varios llaneros solitarios, que son aquellos profesores y profesoras valientes, pioneros, que se han dado a la tarea de educarse en cómo utilizar las diferentes plataformas de educación a distancia, han montado sus cursos, han convencido a sus directores, han montado el curso en línea, han logrado tener a sus estudiantes, pero han tenido que hacer todo en la oscuridad de la noche, solos en el monte, con muy poco apoyo institucional. Nosotros queremos cambiar eso y queremos movernos a un modelo de producción de educación en línea en la que podamos poner programas completos, garantizando unos estándares de calidad, certificando nuestros cursos a través de una plataforma de Quality Assurance que se llama Quality Matters y poniendo a disposición de todos los programas académicos, recursos profesionales de artistas, de programadores, de diseñadores instruccionales que nos permitan producir una oferta en línea de clase mundial. Y todo eso yendo incluso más allá de la mera metáfora que aparece aquí de un estudiante frente a una laptop. Nosotros tenemos que ya adoptar la próxima generación de educación en línea, la cual integra los recursos móviles a través de sus plataformas. Los autores nos dicen que estas tecnologías nos ayudan a proveer un puente y es un puente de comunicación y es bien interesante porque los trabajos de estos autores hablan mucho de que educación y comunicación son prácticamente conceptos derivados uno del otro y que la función de estas tecnologías es proveer nuevos vehículos, nuevos puentes de comunicación e interacción, sobre todo interacción entre estudiante, profesor, conocimiento y los problemas que tenemos que resolver, pero de forma colaborativa. Y para eso vamos a utilizar tecnologías tanto sincrónicas como asincrónicas. Tenemos un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje y ese nuevo paradigma nos va a llevar a tener que establecer un mejor alineamiento entre las expectativas de nuestros estudiantes y el contenido de nuestros programas, pero además del contenido entre el vehículo de entrega de esos programas. Tenemos también que responder a las demandas sociales de dotar a nuestros estudiantes con mayores competencias, competencias, competencias no solo de conocimiento, sino también competencias digitales. Un estudiante que llegue hoy a buscar empleo, que no domine plenamente su correo electrónico, su calendario electrónico, que no sepa utilizar herramientas de colaboración tipo link, va a estar en desventaja frente a las demás personas que estén compitiendo por el puesto. Nosotros no podemos darnos el lujo de eso. Y ¿saben qué? Tenemos una plataforma impresionante de Internet a nuestra disposición. En Puerto Rico la penetración de Internet ha aumentado de forma dramática. Yo estuve la semana pasada en un evento en la Universidad Politécnica donde se estaba presentando que en Puerto Rico hoy día prácticamente el 75% de la población en Puerto Rico ya tiene acceso a Internet de una forma o de otra. Y eso es un gran avance de donde estábamos apenas cinco años atrás. Y nosotros estamos rezagados en la oferta que tenemos en esa infraestructura digital. Incluso podemos arguir que a través de la Internet nosotros podemos establecer nuestros estudiantes y nuestras clases como comunidades de práctica extendidas. Y me imagino que muchos de ustedes en sus departamentos, ante la dificultad de traer profesores, todo el mundo, la misma batidora en el mismo vaticanal para reuniones de facultades, de vez en cuando simplemente distribuyen documentos y le piden a la gente que colabore en línea y entreguen su trabajo. En un rato la profesora Ilén Alfonso le va a estar hablando del grupo de trabajo de educación a distancia y ella les podría platicar de cómo nosotros, que tenemos varios de los miembros aquí, cuando están levanten la mano los miembros del grupo de trabajo que están presentes, Tatito Meléndez y Carmen, muy bien, allí, cómplices del proyecto. Y nosotros muchas veces poníamos los borradores de la política de educación a distancia y de otros documentos en Google Docs y colaborábamos en conjunto en esos documentos. Así que tenemos que admitir, estamos en pleno proceso de transición. Transición de ese ambiente de enseñanza-aprendizaje, el cual nosotros hasta hace unos pocos años controlábamos totalmente y hoy día realmente lo controla el estudiante. Yo soy de los profesores que el primer día de clase veo a mis estudiantes y veo que tal vez ocho de diez, cada vez menos, ¿verdad? Porque ya me conocen, se ha regado la voz. Puede que lleguen, se atrevan a llegar a mi salón con una libreta. Y yo les pregunto, ¿y cuántos de ustedes tienen laptop? Y en mi caso, yo enseño a nivel de maestría en la escuela graduada de Ciencias y Tecnología de Información, 100% de ellos tienen laptop. Y la segunda pregunta que les hago, se pueden imaginar cuál es. ¿Y por qué no está aquí? Definitivamente, para la próxima clase, todos mis estudiantes están con su laptop abierta y están tomando notas. Que alguno coteje su correo electrónico, que alguno se ponga a chatear, que alguno se ponga a vacilarse al profesor de un lado al otro con el chat. Who cares? Ellos pagaron su matrícula y ellos utilizan el tiempo como mejor crean. Pero ¿saben qué? Eso también nos obliga a nosotros a estar mejor preparados para nuestras clases, porque cuando menciono un término o un concepto del cual ellos no entiendan o no estén seguros o no estén de acuerdo conmigo, enseguida van y lo buscan en internet. Y me validan o me cuestionan. Hace un regrete de años, en 1985, cuando yo fui profesor en un colegio en Estados Unidos, a mí me pasó una situación así, que utilicé una palabra que mis estudiantes no conocían. Y yo, como era el latino inmigrante que estaba allí, mis estudiantes se miraron como que ese profesor, ese puertorriqueño, no sabe de lo que está hablando. Y un estudiante se excusó como que iba para el baño. Mentiras del diablo. Se metió a la biblioteca a buscar un diccionario. En plena clase. Y cuando regresó, le dijo a los estudiantes, He's right. ¿Ok? Hoy día no tienen que salir, lo hacen allí. Nosotros siempre estamos sujetos a verificación. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si los estudiantes aceptan lo que les decimos como si fuera el evangelio, estaríamos en un sitio que no es la universidad. Así que nosotros como profesores tenemos un rol vital. Nosotros tenemos que definir ese esquema de comunicación. Así como yo reto a los estudiantes a hacer la computadora, una extensión de su cuerpo, a tenerla consigo día a día, también les requiero que hagan todos sus trabajos directamente en línea. Y un poco hay que retar a la gente a cambiar paradigmas. Porque yo he escuchado todos los cuentos habidos por haber. Ay, es que yo escribo más rápido a mano. Ay, es que me aprendo más cuando lo escribo a mano y después lo paso en línea. Whatever. Todo eso no es productivo. Porque cuando llegues a tu nueva oficina, que te quieran pagar como ejecutiva, y tú estés todavía tomando notas a mano, vas a estar en desventaja con aquel que tome notas directamente en la computadora. Además de eso, nuestros estudiantes como buenos nativos digitales prefieren que nosotros les proveamos múltiples recursos de información, que los llevemos un razonamiento inductivo, que los ayudemos a interactuar con múltiples fuentes de información y de diferente naturaleza y formato. Muchos de ellos son impresionantemente visuales y tenemos que aprender a desarrollar representación gráfica o a utilizar videos que nos ayuden a llegar a ellos más allá de la letra escrita tradicional. Y nosotros simplemente no nos queda otra opción que reinventarnos. Reinventarnos reteniendo la profundidad intelectual, porque tampoco es que vamos a comprarle popcorn a los muchachos y ponerlos a ver televisión todos los días allí en clase. Hay que retener esa profundidad intelectual, pero hay que utilizar estos recursos tecnológicos para capturar su atención y llevarlos un paso más allá. Y ese básicamente diría que es el fundamento que quería proveerles a nivel teórico de este plan. Y ahora vamos a pasar a algo un poco más técnico en términos de nuestra visión tecnológica para el recinto de Río Piedras. En primer lugar, ¿qué es lo que queremos lograr? Adoptar un nuevo estándar de confiabilidad de la infraestructura. Sabemos que a través de los años ha sido un gran reto poder decir que el Internet siempre está arriba, que Blackboard está arriba, que el correo electrónico funciona o no funciona y todos tenemos nuestras historias de horror al respecto. We hear you. Y llevamos algunos de nosotros más de 20 años hablando de ese tema. Y podemos decir que realmente este último par de años se ha tomado una decisión cardinal de parte de la rectora de hacer una inversión sustancial para cambiar esa realidad de forma dramática. También necesitamos crear un ambiente de innovación en el que nuestros científicos, como vieron los colegas allá de Ciencia de Cómputo, no estén amarrados, contringidos por una red lenta donde tienen que competir con el que está viendo YouTube del Gang & Style, esto para ellos transferir su dato de secuencia genética. ¿Ok? No, no lo voy a bailar. En tercer lugar, tenemos una gran misión que es aumentar el nivel de calidad de servicio. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de abrir un help desk, abrir un ticket y tener una respuesta de servicio en un tiempo razonable, con una solución razonable para que la productividad y la actividad académica pueda continuar. Y no decir que eso está en una requisición y que hay que esperar al año que viene a que llegue el equipo. Y finalmente, costoeficiencia. Hace unos años, con otro rector con el que yo estuve trabajando, yo estuve planteando la necesidad de irnos a convertirnos en un recinto paperless. Ay, es que eso sale muy caro, me dijeron. Y yo me di una tarea de demostrar algo. La orden de papel del recinto en aquella época era sobre un millón de dólares en papel blanco. Cuando yo hice el cómputo de lo que costaba imprimir eso, archivar eso, moverlo de aquí para allá, se convertía en más de 5 millones de dólares el trámite de papel del recinto. Y el proyecto de content management que estábamos proponiendo no costaba ni millón y medio. Así que cuesta, ¿qué sale más caro? ¿Seguir operando de acuerdo al paradigma de lo viejo conocido o atrevernos a innovar? Y yo sé que a muchos de ustedes hay que exorcizarles ese demonio análogo, esa cultura de papel que los amarra, esas ataduras, como diría mi padre, mira, hay que renunciar a ellas, tienen que convertirse a esta nueva realidad digital. Porque nuestra productividad, nuestra vigencia en el siglo XXI depende de ese compromiso. Así que, obviamente, esto no lo pueden ver ahí en suficiente detalle. Vamos a hacer un zoom-in para que lo puedan asimilar. Nosotros ahora mismo dependemos de administración central para todo nuestro Internet. Y eso, pues, nos ha traído ciertas limitaciones en el pasado porque tenemos una única conexión. Ahora mismo, la rectora autorizado que iniciemos un proceso de licitación para tener nuestro propio proveedor adicional, que va a ser un proveedor privado, usando tecnología que se llama Metro Ethernet. Eso significa que es una tecnología elástica, que podemos comenzar tal vez con 200 megas y si vemos que necesitamos más, podemos subir en periodos pico a 300 a 400 y después, cuando baja la demanda, en verano, por ejemplo, bajar otra vez a 100. Y así, pues, tenemos una economía de escala. Aparte de eso, acabamos de someter una propuesta federal, los compañeros de ciencias naturales, con el apoyo de rectoría, para crear una DMZ, que es una zona desmilitarizada, no tiene nada que ver con la investigación de mi amigo Jorge Rodríguez Perú, sino que tiene que ver con poder crear un ambiente de colaboración de alta velocidad de datos sin que tenga que pasar por los cuellos de botella de tráfico del resto de los usuarios. Y esa mini red en la red se va a conectar directamente al High Performance Computing Facility que está en Atos Rey, que de ahí le sirve de puente a Internet 2 para interconectar a nuestro recinto con múltiples universidades fuera de aquí, fuera de Puerto Rico. Aparte de eso, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. miren, érase una vez y dos son tres que pensábamos que todo se resolvía comprando un servidor, montándole, contratando a otra persona y poniendo a correr eso. Y cuando vimos, los servidores se ponían viejitos y los servidores no cobran seguro social y lamentablemente no hay forma de renovarlo. ¿Ok? Que no sea hacer otra vez una inversión capital y sustituirlo. Y entonces, nos estábamos viendo en una situación de continua inversión para la cual no estábamos preparados y no se planificaba suficiente. Aparte de eso, la razón por la que los servicios muchas veces se caen es porque no tenemos los recursos humanos para tener turnos 7.24. Eso requiere por lo menos tres turnos más otra persona para las vacaciones cuando la gente se enferma que tienen que tener las destrezas necesarias para cada una de las funciones. Cuando usted multiplica eso se convierte en un ejército de gente. Y toda la literatura que hemos investigado al respecto demuestra que tanto a nivel académico como a nivel corporativo y de gobierno hay toda una movida hacia la nube y la nube lo que trae como propuesta de valor son economías de escala. Es decir, hay una compañía que lo único que hace es ofrecer X servicios y por lo tanto pueden darse el lujo como tienen 500,000, 2,000 clientes que para lo único que los contratan es para eso pueden tener tres personas en cada uno de los turnos atendiendo los servidores. Y nosotros estamos comenzando a ir en esa dirección. Acabamos de contratar Microsoft Office 365. A ustedes les vamos a estar demostrando esas tecnologías en un rato para sustituir no solamente UPR Edu que hasta ahora lo hemos estado utilizando mayormente como plataforma de correo electrónico y un poco lo de Google Apps pero esto nos va a proveer un entorno mucho más complejo. ¿Por qué? Esto lo van a explicar más adelante pero básicamente Office 365 se va a integrar con el nuevo cuadro telefónico de eso lo voy a hablar un poco más adelante se va a integrar con nuestra plataforma de educación a distancia y se va a integrar también de eso les va a hablar y leen en un rato y se va a integrar también con nuestros flujos de trabajo tanto administrativo como de actividad académica. Tiene muchos más componentes de los que teníamos disponibles a través de Google Apps y es una plataforma que está en la nube es decir nosotros simplemente tenemos un cargo por persona y no tenemos ni que comprar servidores ni que contratar personal para administrar esa plataforma y tenemos un compromiso de un SLA que es un Service Level Agreement de que eso va a estar arriba 99.99% del tiempo y nos olvidamos de eso. Ahora mismo Power Campus se está corriendo en el recinto tenemos personal de la DTA y tenemos personal de apoyo del manufacturero de la plataforma también estamos evaluando la posibilidad de servicios profesionales del manufacturero de la plataforma para que nos den servicios administrados a un campus o un posible hosting más adelante lo cual de nuevo evita elimina la inversión capital nuestra en servidores y en personal también. Y finalmente Business Continuity ¿qué significa eso? En el lenguaje nuestro de informática lo que significa es que tenemos que tener la manera de tener la posibilidad de continuar operando aun si nuestro recinto queda cerrado por alguna razón no se me ocurre cuál o si viene algún desastre natural que nos traiga una situación que el centro de computador se queda sin power por dos meses tres meses lo que sea ese Business Continuity se logra a través de nuevo de la nube. Nosotros tenemos una relación con administración central que nos provee toda una serie de servicios ¿verdad? Desde biblioteca varios ERPs de recursos humanos propiedad y cosas por el estilo eso va a continuar y como les mencioné anteriormente continúan siendo nuestro principal proveedor de internet. Esta es una dimensión nueva esta es la dimensión de servicios administrados hacia la que nos queremos mover está un poquito compleja pero básicamente queremos ver ir progresando esto no es algo instantáneo esto es una visión a lo que queremos movernos dentro del próximo par de años queremos irnos movernos a poder normalizar la oferta de servicios de garantía y de mantenimiento de los equipos de forma normalizada que usted simplemente llame al help desk o llame a un número que pueda una empresa darnos ese servicio que se encargue de averiguar si esa impresora está en garantía o esa computadora vengan y la arreglen y se encarguen de que eso esté ready en 24 o 48 horas que también queremos actualizar el mantenimiento de nuestro portal web necesitamos sacarle más partido a toda la inteligencia de negocios y a todo el banco de datos que estamos generando y sobre todo el que vamos a generar ahora con Power Campus y a nivel de nuestra red permítame detenerme aquí un momento ahora mismo estamos haciendo una licitación durante las próximas semanas que nos va a permitir hacer un análisis de la red completa del recinto nuestra red ha ido evolucionando de forma poco pareja durante los pasados 40 años y ahora mismo tenemos un espagueti tremendo en el cual hace falta nuevo equipo nueva fibra nuevas estrategias de seguridad y para eso necesitamos que vengan unos expertos y nos ayuden en esa dimensión estamos en proceso de sacar esa licitación esas recomendaciones vienen este mismo verano de tal manera que toda la modernización que vamos a hacer en las facultades durante los próximos semestres se haga a base de una nueva arquitectura que se va a definir para que tengamos una red con los estándares más altos de conectividad que garanticen gran velocidad gran confiabilidad y sobre todo mucha seguridad luego de eso pues vendrá esa modernización y trabajaremos entonces con mantener eso de forma adecuada posiblemente con un managed service que se encargue de mantener esa red corriendo siempre como Dios manda el otro el otro que quiero destacar porque no voy a ir uno por uno es BDI ustedes saben que nuestro recinto tiene más de 5.000 computadoras wow que chévere saben que de esas 5.000 3.000 están millas y ya no pueden ni caminar ok tienen un giga de ramo menos están en y más y entonces cambiar esas computadoras por computadoras nuevas sale costoso y nos representan un riesgo de seguridad porque la gente son dulce palpillo consumen mucha electricidad que si ustedes no lo saben el recinto paga 16 millones de dólares al año en electricidad y son difíciles de administrar porque tenemos que tener un montón de técnicos detrás de ellas asegurándose que el antivirus está al día de esto lo otro montando programas actualizando programas y esa es la de nunca acabar nosotros estamos adoptando en nuestra visión un nuevo paradigma de computación al recinto realmente es dual y permítame compartir esto porque nos impacta a nosotros en primer lugar nosotros como profesores tenemos que entrar en el mundo de BYOD ¿alguien sabe lo que significa eso? estamos atrás ok bring your own device eso significa que nosotros tenemos que buy the bullet